Música Que difícil es arrancar un amor Que se ha aprendido como loca pasión Que difícil es cuando se ama de verdad Una eterna tristeza lastima el corazón Que difícil es cuando se ama de verdad Una eterna tristeza lastima el corazón Música Que te aparten de mí Y nada he conseguido Olvidarte no puedo Siempre estás en mi mente Y nada he conseguido